¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! El caballero va con toda esta gente entero en cada momento Pasamos, pasamos a otro bar, que en la noche no vamos a terminar Coge un vaso camarero y ponle hielo a la crema del deseo Un concierto acaba de empezar, buena música se escucha en el local Y la gente baila loca, mucho ritmo y desentreno Solo el sabor del cielo es comparable a lo que siento Caballero, caballero, quema caballero, su sabor es lo que quiero Dentro de mi cuerpo Caballero, caballero, siempre caballero, va con todo esta gente entero en cada momento Caballero, caballero, siempre caballero, su sabor es lo que quiero Dentro de mi cuerpo, quema caballero, quema caballero, va con todo esta gente entero en cada momento Caballero, caballero, quema caballero, quema caballero, su sabor es lo que quiero Dentro de mi cuerpo, siempre caballero, siempre caballero, su sabor es lo que quiero Siempre caballero Muchas gracias, Etafe Muchas gracias, Etafe Gracias, Etafe Gracias, Etafe